Ahora vamos a realizar el drenaje linfático brasileño en su totalidad. Este masaje lo pueden utilizar tanto para hacer un posquirúrgico o para realizar la terminación del drenaje modelador. Si o si, si no realizan el masaje modelador, no pueden continuar con este masaje. Ahora si quieren probar hacer el drenaje y luego realizar el cierre de costillas, pueden intentarlo. Pero se recomienda realizar primero el drenaje modelador, activador y luego el drenaje linfático de respiración toráxica. Este masaje les va a ayudar a ustedes a terminar de cerrar todo el diafragma y hacer la estimulación muscular linfática que necesitamos a la hora de bombear. Vamos a hacer siempre con la respiración, inflando el abdomen y exhalando el aire. Si podemos seguir con la respiración de nuestro consultante mejor, sería lo ideal, lo correcto. Pero a veces nuestros consultantes no tienen buena respiración. Se recomienda primero practicar la respiración. Las maniobras se hacen solamente tres veces, no más de dos secuencias, porque puede hiperventilar. Vamos a hacer un rombo, en el cual vamos a comenzar yendo de tórax hacia abajo y de inguinales hacia tórax. Entonces voy a pedir a mi consultante que infle el abdomen y que luego elimine todo el aire. Y ahí yo voy a ir pasando las sesiones que tengo que pasar con mi mano. Si, a una ligera presión. Bien. Voy a ir sin inguinales, subo hasta tórax y bajo entre tres a cinco repeticiones. Si, no más. Si, subo nuevamente de inguinales a tórax y vuelvo de tórax a inguinales. Luego voy a trabajar los laterales, si, bajo y subo, luego de abajo hacia arriba para ayudar a estimular la caja toráxica. Luego vamos a hacer una pequeña presión, si, para trabajar siempre con la respiración en laterales. Vamos a hacer deslizamientos, si, lo correcto sería en ambos laterales izquierda y derecha. Que mi consultante, cada vez que saca el aire, si, que se desinfla de alguna manera burda hablando. Ahí yo voy a pasar la manito para terminar de drenar. Si, ahora vamos a trabajar laterales, si, vamos a apoyar la mano siempre tratando de hacer presión en caja toráxica, si, en las costillas. Y vamos a ir hacia inguinales. Vamos a hacer unas cinco pasadas, siempre con la respiración. Cuando exhala, ahí vamos pasando la mano, si. Inhalamos, inflamos el abdomen y cuando exhalamos, si, sacamos el aire. Inflamos y sacamos el aire y vamos pasando suave, si, con una leve presión, apoyando bien toda la mano. Bueno, vamos a hacer un pequeño barrido, si, unas cinco pasaditas para ayudar al drenaje, si, hacia ombligo. Y ahora vamos a hacer una leve presión nuevamente para trabajar todo lo que es laterales, unas cinco pasaditas, seguimos trabajando. Ahora vamos a trabajar todo lo que es la costal y hacemos una leve presión, cinco pasadas con los pulgares, si, en costillas. Bien. Una vez que hicimos las pasadas, vamos a trabajar de manera circular un amasamiento en rodillos siete veces en contra de las agujas del reloj, si. Vamos a trabajar todo el abdomen. Mientras tanto, mi consultante va inflando y desinflando el abdomen, si. Puede respirar por nariz y largar por boca, sería lo ideal. Si le molesta, podemos parar. Una vez que hicimos las cinco pasadas, ahora sí, vamos a hacer, a comenzar con el cierre de costillas, si, el bombeo de respiración pragmática en tórax. Hacemos una pequeña presión con nuestros pulgares, si, en va y ven siete veces y drenamos también con la respiración, nunca dejar de respirar a cinguinales. Costilla lateral, volvemos a inguinales, costilla lateral y volvemos a inguinales. Inguinales, perdón. Seguimos, hacemos una leve presión de las dos costillas. Recuerden no hacer mucha presión para no lastimar. Ahora en el lateral, ponemos a la consultante o al consultante de manera lateral y con respiración, unas siete pasadas, vamos a trabajar todo lo que es debajo la costilla hacia ombligo los laterales, si. Apoyamos bien todas las manos, unas siete repeticiones. Ven como un cervance, bien el lateral, abarcando toda la costilla yendo hacia ombligo, si. Trabajo bien toda la costilla. Que mi consultante siempre esté bien cómodo porque tiene que respirar a la vez, no se olviden de eso. Una vez que terminamos, podemos pasar a cierre de costilla o simplemente terminamos el masaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!